¿Cuándo sale el Dreamy Soccer 2024? Esa pregunta que se hacen año con año. Muy sencillo amigos y muy rápidamente va a ser esta respuesta. Los que tenemos ya bastante tiempo jugando el juego, ya sabemos una idea más o menos de cuándo sale una próxima actualización o el juego por completo. Hay muchos rumores de que va a salir el siguiente mes, otros que va a salir en octubre y bueno, yo les voy a decir, en mi experiencia que tengo ya bastantes años jugando el juego, siempre sale entre noviembre y diciembre. El único que salió en enero fue el DLS 20, fue el único que salió mundialmente en enero. Ya los demás del DLS 21, 22 y este 23 salió en diciembre, entre noviembre y diciembre. Así que el DLS 24 puede salir entre esos meses, noviembre y diciembre y cuando mucho pues hasta enero. Así que no esperen que pronto vaya a salir, estén calmados, paciencia, los días se van volando, el tiempo pasa súper rápido y cuando menos lo esperen, pues ya vamos a estar en esas fechas de navidad cuando salga el juego. Recuerdo que salió el DLS 23, salió antes de navidad, como a mediados de diciembre. Bueno amigos, no voy a estar hablando mucho de este tema, haciendo infinidades de videos de cuando sale el juego. Bueno, solamente les voy a hacer este. Cuando yo sepa algo real, que sea 100% real, que esté muy seguro, no me vaya a pasar con la actualización. Creo que fue un bug. Me engañaron, pero cuando esté 100% seguro, les voy a traer videos. Si les gustó este video, revienten de ese botón de like, suscríbanse, ya saben, suscríbanse, dejen ese apoyo para volver de hacerme de mis cosas y traer de nuevo esas series y disfrutar todos juntos. Por favor, compartan. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse amigos, nos vemos y estén todos bien. Bendiciones, déjenles comentar lo que quieran, que ahí los voy a leer. Les voy a saludar a todos los que comenten el video. Los voy a saludar en un próximo video. Cuídense mucho y gracias amigos. ¡Hey! Mis amigos, ¿qué tal amigos? Tengo una cosa muy importante que decirles. De verdad, no le adelanten al video. Aguántense un poquitito nomás porque es muy importante lo que les voy a decir. Muchos ya saben lo que está pasando, otros quizás no. Algunos meses están pasando ya que mis videos que traigo aquí al canal ya no sale con mi rostro. Ya tengo algunos meses que no grabo con mi rostro, solamente traigo videos con mi voz. Y hay una razón de esto amigos. Ya no tengo mi silla gamer, no tengo mi micrófono, no tengo mi cámara. Lo he perdido todo. Esa es una de las razones por las que ya no traigo videos mostrando mi rostro. Dejé atrás muchos proyectos como la serie Exponiendo Tóxicos, que iba muy bien. Estaba muy entusiasmado haciendo esa serie. La serie de Llegando a la Categoría 1 tampoco la continué porque ese es el motivo. No tengo equipo de trabajo amigos. No tengo la cámara, no tengo el micrófono. Ahorita estoy grabando con el celular. Cállate hijo de la vedrucha. En estos momentos estoy grabando con mi celular. ¡Ah perrito! En estos momentos estoy grabando con mi celular. El único equipo de trabajo que tengo es el celular. Que por cierto ya se me está jodiendo también. Pero bueno amigos, era con que me sirva, con que me aguante para grabar este video que les estoy haciendo. La razón por la que perdí todo mi equipo de trabajo es que vendí todo. Porque la verdad tuve unos días críticos, económicos, vinieron muchas cosas. Este, tuve que vender todo eso y por eso ya no, pues ya no tengo nada la verdad. No saben amigos cuánto me duele no poder traer más esas series de Spongebot Tóxicos. Que ustedes saben que estaba en los videos. Ahí se ve que estaba muy entusiasmado. Si tenía algo de apoyo, tenía buen apoyo en esos videos, en la serie también de la categoría, llegando a la categoría 1. Y les voy a decir una cosa, yo me hice de mis cosas, de mi equipo de trabajo, de la cámara, el micrófono, de la silla, de todo eso. Gracias a ustedes que han visto los videos, porque en aquel momento que me hice de mis cosas, de la cámara y todo, tenía un buen apoyo en los videos. Y con ese buen apoyo que tenía, buenas vistas, no digamos que hay muchísimas vistas, pero teníamos más vistas que las de hoy. Y con eso pues junté para comprar mi equipo de trabajo. Así que fue gracias a ustedes, esa es la verdad. Y les pido que compartan el video, compartan el canal, para así volver a tener ese apoyo, esas vistas. Y amigos, se los prometo que todo, todo lo que recaudemos, si tenemos buen apoyo de aquí en adelante, vamos a volver a traer, pues empezar otra vez a comprar la cámara, la silla, el micrófono. Lo voy a hacer otra vez de mi cámara, del micrófono para traerles videos de calidad. Y pues volver a iniciar esa serie, disponiendo tóxicos, llegando a la categoría 1 y muchos proyectos que tengo en mente. Pero pues necesito pues traer, volver a traer este buen equipo de trabajo. Así que, compartan el canal, compartan los videos para volver a tener ese apoyo y volver a juntar. No nomás, no nomás de lo que gane de YouTube. Yo también voy a poner de mi parte trabajando porque en YouTube no, la verdad no gano nada. No llego ni a 50, 100 dólares al mes. Así que, vamos a hacer un esfuerzo para que esto levante otra vez. Y le vamos a echar muchas ganas, se los prometo, en volver a traer esas series.